Harry Gaynor se apunta a tremendo triunfo. ¡Qué buena onda! Ahora que Harry se estrenó como director de cine con el cortometraje Focos Rojos, nos llegan informes de que dicha producción fue exhibida en el Festival de Cine de Soho en Nueva York, en donde se convirtió no solo en la única película latina en dicho evento, sino en una de las más vistas del festival. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.